Debemos añadir el incremento salarial en el año 2023, que se aplicó en una primera etapa desde un 6% hasta un 20% de aumento entre los rangos y una segunda etapa que se aplicó desde un 8% hasta un 18% para beneficiar a una población policial de 39.341 miembros. Esto nos coloca ya en los 500 dólares que prometimos. ¡Otra promesa cumplida! ¡Gracias!